Muy buenas mis queridos amigos de YouTube, el día de hoy les vengo a presentar el reto de la silla, donde se supone que los hombres no somos capaces de hacerlo, pues el día de hoy tenemos a una persona que lo puede hacer con la misma facilidad que lo hace una fémina, no siendo más, los dejo con el video. La silla, ahí, se acaba de poner la cabeza en la pared, levanta la silla al pecho y se levanta. Ahora yo. Uno, dos, tres, paro, coloco la silla, pongo la cabeza, levanto la silla. No, no puedo. Otra vez, otra vez. Hágale otra vez. ¿Qué va a hacer? Pensaba que usted gustaba. Me coge la silla. Eso, ponga la cabeza en la pared. Agáchese más, agáchese más. Ahí. Levante la silla al pecho. Y ahora levante, sí. Bueno, uno, y ahí, y... ¡Suscríbete al canal! Gracias.